O sea, entiendo que me van a dar una historia de NPCs donde luego Furina intercede, ¿no? ¡Mira! ¡Dartacan! Quiere hacer una obra y quiere... Sí, se me dice lo para mucha gente de Fontaine, la cual me incluyo, por eso no creo que nuestro grupo está a la altura de la señorita Furina. ¿Va a hacer una obra? Claro, ahora no se dedicará a los juicios, se dedicará al teatro. A God, ¿no? La tiene que dar bien. En resumen, una ópera donde el prota se enfermó. O sea, yo lo que tengo ganas de ver a Furina, ¿no? O sea, la sensación que se me ha quedado a mí cuando acabé la misión de Arconte es como... ¿Dónde está Furina, sabes? No hablamos con ella en ningún momento, tío. Es como que me quedé con muchísimas ganas de ver a Furina, ¿no? Así que hago esta misión realmente por Furina, por ver a Furina, por hablar con ella, para ver qué pasa... Etcétera. Sí, pero no sé, me quedé como muy en plan... Joder, pobre Furina, ¿sabes dónde coño está ahora? ¿Sabes? Quiero saber cómo está. Básicamente, quiero saber cómo está, ¿no? ¡Ojo! ¿Me había quedado sin pasta? ¿De dinero? No, no. De pasta, de hacer espaguetis, digo yo. He leído, me había quedado sin pasta y digo... Ha sido a chambear. Todos tenemos recuerdos dolorosos, pero no podemos dejar que nos asfixien. No es buena, ¿sabes? Hostia, Furina es el verdadero no tengo amigos, jefe. Navia se ha tirado algunas frases para reflexionar, sí, ¿eh? No, no hay nada. ¿Dónde están? ¡Ya se han ido! Literalmente haters eran, ¿eh? Así que los amigos de Furina serán los bichos estos que invoca, ¿no? No sé si me parece un poco triste también, ¿eh? No sé si me parece. No sé si me parece un poco triste. ¡Pulsadje esta parte! ¿Ves? Esta es la parte que sí que esperaba de esta misión, ¿sabes? Esta parte bien, esta parte bien. Nada malo, quiero decir. Nos dan sobre todo... Epílogo es, ¿no? Cuando lo que ocurre después, ¿no? Que no una secuela, ¿eh? Sino un epílogo. No, el epílogo lo es del principio. No, el epílogo es del final. El otro es el prólogo. Nos dan un epílogo que a mí, sinceramente, me gusta mucho. A mí las películas y las series que acaban después justo del momento épico y ya está. Me dejan con un mal sabor de boca, tío, como con ganas de más. Si a mí después del momento clímax de la película, de la serie, de lo que sea, me sale un capítulo 2 de celebración donde ves la vida de cada uno, como ha vuelto a la normalidad, yo lo agradezco. Como una especie de fanservice que agradezco muchísimo, ¿sabes? De ver cómo todo vuelve a ser normal, cómo sigue la vida de todos después de lo que han vivido, cómo les ha afectado, cómo les ha dejado la situación que han vivido, ¿sabes? He de decir que pese a que va demasiado de una obra de NPC random, pese a eso la historia es buena, ¿sabes? Pese a que obviamente no es nada épico que vaya a romper tal, tenemos un desarrollo de personaje de Furina bueno, los NPCs han estado bien, la historia ha tenido que ver con, ha estado ligada a lo que pasó en Fontaine con lo de las mujeres desaparecidas, al final nos da trasfondo también porque la obra es una representación realmente, una especie de representación de Furina, ¿no? Creo que pese a ser una cita legendaria, podríamos decir que es una cita legendaria, no una cita exclusiva. En este caso, en concreto, aunque parezca una cita y no una misión legendaria, creo que sí que es una cita legendaria, creo que está bastante bien. Aprende, Ayato. Aprende, Ayato. También es que Furina, Furina es Furina, ¿eh? Juega a su favor, ¿eh? Y te das cuenta de que es una cita porque no te dan al PJ para que lo pruebes. Es verdad que no te dan al PJ para que lo pruebes, pero es que aún no tiene visión. ¿Cómo te van a dar al personaje para que lo pruebes si no tiene poder ninguno? Vas a pegar con básicos solos. El punto es que de momento sí que es cierto no te han dejado el personaje para que lo pruebes. No suena a misión legendaria, pero creo que como final de acto de Fontaine me parece un buen final. Aunque sea precisamente la vida de cada día, problemas diarios y cotidianos y luego toda la trascendencia de la obra me parece buena. O sea, para mí contento, ¿eh? Yo os digo, para mí acertado. La 4.2 en cuanto a misiones, de momento veremos qué tal las misiones de mundo, pero de momento la misión de Arconte, incluso esta legendaria, creo yo que bien, ¿no? O sea… ¡Ojo! Esto es lo que casi me spoile a los rodillas, ¿eh? ¿Esto es lo que viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡No se viene! ¡No! ¡Vamos! Si pudiera decirle a tu lado, ¿cómo serías? ¡Si tú hubo! ¡Para donarás a tu la otra madre! ¡Los dons en voo! ¡Veis danse la vida! ¡Y la cité en morir! ¡Así que tú, mi dulz amor! ¡Que bonita, ¿no? La canción! ¿Qué es lo que te deseas? ¿A mí? ¿Qué es lo que te deseas? ¿Puedo vivir como uno? ¿Verdad, que te estás esperando a los problemas de dolor? ¿Puedo vivir como uno? El gran amor no se separa Solo la naturaleza florirá ¡Épico, eh! ¡Qué guapo! ¡Es como un vídeo del Honkai! ¡Gracias, sufotable! ¡Gracias, sufotable! ¡Ojo! Y aquí le dan la visión ¡Incredible! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Uto Cinema! ¡Es puto cine! ¡Me atrapaste! ¡Es teatro!